¡Suscríbete al canal! En relación a la educación, ¿por qué está este conflicto en puerta? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, tiene previsto hacer un alquiler mensual durante todo un año de containers. ¿Para qué los containers? Para la utilización como aulas modulares. Son containers que tienen 6 metros de largo, 4 metros con 60 de ancho y 2 metros con 30 de alto. Se les tiene que colocar ventanas, el aire acondicionado, frío o calor. ¿Para qué? Para suplir los inconvenientes y los problemas que hay edilicios en distintos establecimientos educativos. El conflicto, decíamos, en puerta porque los gremios obviamente no les gusta para nada esta decisión. Consideran que es un último recurso, tanto los dirigentes de UDOTWA como SUTEBA, que esto debe ser temporario. Recordemos que esto ya se aplicó, ya se utilizó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014, Martín. Y también ahí tuvo un fuerte rechazo por parte de gremios y organizaciones no gubernamentales. Veremos qué pasa, veremos cómo continúa todo esto. Esto es de cara al 1 de marzo. Son 240 containers, 240 aulas modulares que tiene previsto alquilar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una cortita más que tiene que ver con la zona, con Tandil. Se reunieron el Intendente Miguel Lunghi con el Jefe de Gabinete Terulli. Están analizando y evaluando la situación sanitaria muy preocupados. Se evalúa, si se continúa con el sistema que ya viene aplicando Tandil desde hace un tiempo, de pasar del estadio amarillo al estadio rojo. Por ahora no, hay un aumento y un incremento de casos en el día de ayer. Más de 90 casos registrados. Esto implicaría más restricciones, más controles en cuanto a los sanitarios. Hay bastante preocupación en este sentido. Muchas gracias Germán. Dale un abrazo. Continúe la pantalla de Canal 10. Nosotros enseguida regresamos con más información.